La cita fue hoy, que es 19 de octubre, que es el mes, el día, perdón, de concientización del cáncer de mamas. Entonces, bueno, a nivel internacional se fue decretado por la Organización Mundial de la Salud. La verdad que a nosotros nos sorprendió y gratamente esta iniciativa, porque bueno, que tengamos la oportunidad, tenga, mejor dicho, la gente la oportunidad de recibir esta cantidad de 50 mamografías para realizarse es muy importante. Ustedes saben, porque nos siguen siempre, la labor de alce a lo largo de todos los años. De concientizar, de tratar que la gente se haga los controles, aquellos que no tienen recursos, de acercarse a la institución. Creo que este año ha habido un poco más de concientización, todos los años notamos que va creciendo. El aporte importante de esta jornada fue, bueno, habernos estado acá, habernos reunido, la charla del médico, abierta a la consulta de la gente, las preguntas, testimonios de alguien que, bueno, como que decimos, que es una enfermedad que puede llegar a tiempo, puede ser cuidada, que si se hacen los controles, hay un nivel importante de sobrevida. Entonces, bueno, qué importante que con algo tan sencillo, primero con el control, siempre lo repetimos, de cada una periódico, y después hacerse el control. En la institución, alce, desde hace mucho tiempo y nunca se dejó de trabajar, siempre tenemos las doctoras, se intensifica en el mes de campaña, pero durante todo el año se hacen los controles, no solamente de cáncer de mamá, si no saben ustedes también, de útero, colon, próstata, bueno, entonces, acérquense a la institución, saben que estamos ahí en Urquise, San Juan, Claudia está todas las mañanas, de 8 y media a 11 y media, bueno, y agradecer acá a la Unión Obrero-Metalúrgica el lugar que nos cedió, y bueno, y el aporte que hizo es realmente importante. Octubre sigue y las actividades no se detienen. No, octubre sigue, y bueno, saben siempre que tenemos como un cierre del Zumbatón, que este año no lo vamos a poder terminar en el mes de octubre, pero se va a hacer el primer domingo de noviembre. Así que bueno, siempre hay las actividades como siempre, siguen las consultas, las doctoras siguen atendiendo, bueno, la verdad que estamos conformes, porque bueno, se trabaja bien y la gente, lo importante es que se acerque, que se acerque. Se entregaron 50 turnos, Pablo, nada más y nada menos, para mamografías apuntando a la prevención, sobre todo. Sí, apuntando a la prevención y tratando, obviamente, ¿no?, de lograr el cometido que tiene Alce, que viene trabajando desde muchos años. La verdad es que cuando nos juntamos, nos reunimos en el sindicato, con la iniciativa, fuimos aprendiendo muchas cosas que, como les pasa a las compañeras de Alce, nos pasa a nosotros también. Cada una de las incidencias, de las historias de vida que están detrás de un tratamiento, de una detección precoz, de una enfermedad, cualquiera sea, ¿no? Y creo que hay que seguir trabajando para darle difusión a esta lucha que vienen realizando. Y agradecerle también a los que no están acá, a las que no están acá, a los médicos, a las médicas, a los profesionales que vienen trabajando desde el anonimato, gratis, a Don Oren, para poder acercar esta posibilidad a las personas que no tienen los recursos necesarios, ¿no? Porque tal vez los que tenemos obra social, muchas veces nos vemos esta situación y pasa desapercibida, pero es un flagelo que golpea muy fuertemente y curar vidas, o sea, salvar vidas depende de esta detección precoz, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar a trabajar de una manera más fluida con Alce. Lo hemos hecho en algún momento del año pasado también a esto de las mamografías gratis. Este año reforzamos y para el año que viene, como lo decíamos, ¿no? Hoy en la charla queremos que esté repleto el auditorio. Comprometemos nuevamente que se vuelva a realizar la charla el 19 de octubre del año que viene y con muchas más personas, obviamente, esperando poder tener un turno para una mamografía o un laboratorio y tratando de acercarnos a la posibilidad de esto, de nutrirnos de la información que nos dan los médicos de esta charla que dio el doctor García, que es una entidad en esto, y junto con Patricia Corbalán, nuestra auditora y la directora médica del sanatorio que hoy no estuvo, pero también quería participar, que es María José Malchodi. Bueno, estamos trabajando en equipo y vamos a trabajar también con la MUNI, con la municipalidad, ¿no? Para poder darle más difusión a esta actividad y también, como dijo Nora, no todo el año, no solo nos tenemos que acordar en octubre, sino que hay que trabajar durante todo el año para tratar de complementarnos y lograr que la gente de alguna manera pueda salir adelante en esta situación crítica que le toca atravesar muchas veces. Doctor García, bueno, un poco encabezando podemos decir esta actividad aquí en el auditorio de la UOM, bueno, el Día Mundial de Prevención contra el cáncer de mama, qué importante poder, bueno, intercambiar, ¿no? Diferentes cuestiones, testimonios, bueno, también cuestiones que hacen a la profesión, ¿no? De usted. Sí, la verdad que sí, porque estos eventos son muy importantes para concientizar a la población. Hay que hacer hincapié en la alta incidencia que tiene el cáncer de mama y en los métodos que hay para el diagnóstico precoz. Hay que insistir en esto, que es fundamental para el tratamiento de esta enfermedad. Escuchábamos el testimonio de Patricia, nada más y nada menos, que es, bueno, trabajadora de la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, la importancia de la detección a tiempo de hacerse los controles de manera periódica. Sí, sí, y eso es un ejemplo típico de que ella se notó algo. Y, bueno, ante cualquier duda que la paciente tenga, hay que hacer la consulta. No se tiene que quedar. Muchas veces se retarda en una consulta y se llega a un diagnóstico tardío por miedo, porque si le encuentran algo, le diagnostican algo. Y es todo lo contrario. El no hacer y el quedarse sin la consulta es lo que aumenta el riesgo de la enfermedad. ¿Cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad? Es muy variado. Lo más frecuente es un dolor en la mama y a veces lo que le llaman bulto o tumor, uno usa la palabra tumor, pero, bueno, crea miedo, pero no necesariamente todo tumor es maligno. En la paciente con el autoexamen se puede notar alguna dureza, algún cambio de temperatura o coloración incluso en la mama. Bueno, ante esos síntomas que aparezcan, tienen que consultar. ¿Puede generarse en los hombres también? Sí, en el hombre también. Es menos frecuente, pero es mucho más agresiva la enfermedad. Así que entonces, bueno, lo dicho, los controles, la prevención, salva vidas. Sí, sí, sin duda. Es fundamental el control, el control anual y el diagnóstico precoz de la enfermedad. Eso se logra cuando la paciente consulta periódicamente. ¿Para hacer algún agradecimiento en el marco de esta actividad que se desarrolló? Sí, por supuesto. A la obra social, a la UON de Villa Constitución, que ya hace un par de años que empezamos con esto y que cada año vemos más participantes y esto es fundamental. Gracias. 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 Gracias.